Crema solar, sombrero y un chubasquero. No importa que sea verano, lleva contigo un chubasquero siempre, pase lo que pase. No pesa nada ni ocupa demasiado espacio, así que aunque puedas pensar que no es necesario, el clima en el norte de España es bastante irregular. Y no sería nada raro que pudieras encontrarte con algún chaparrón que te deje empapado a media etapa, así que para evitar imprevistos, un chubasquero. Si estás preparando tu mochila para hacer el Camino de Santiago en verano, en este vídeo te cuento cuáles son los aspectos más importantes que tienes que tener en cuenta y al final del vídeo te diré cuál es el elemento que nunca puede faltar en mi mochila. Comencemos por el principio. Lo mejor de hacer el Camino de Santiago en verano es que necesitarás llevar menos cosas en tu mochila, así que esta tiene que ser más pequeña y ligera. Mi recomendación es que lleves una de 20 litros. Si en invierno te haría falta una de 30 o más bien de 40 para cargar con la chaqueta, los forros polares y toda la ropa térmica, en verano te será suficiente con una de 20. Como siempre, lo principal es que sea cómoda y que reparta bien el peso entre los hombros y la espalda, sobre todo si no tienes contratado un servicio de transporte de mochilas y tendrás que cargar con ella durante todo el camino. Como te decía al inicio del vídeo, no importa que sea verano y creas que no va a llover, necesitas llevar un chubasquero siempre. Evidentemente que es mucho menos probable que llueva en verano que durante el resto del año, pero es que es algo que puede ocurrir con alguna frecuencia y que tengas un elemento en tu mochila que te proteja de una posible tormenta, es súper importante para que vayas siempre bien preparado en el Camino de Santiago. No pesa nada, no ocupa espacio, es barato, así que guarda un pequeño hueco en tu mochila para llevar uno contigo. Vamos con la ropa. Procura que todas las prendas que lleves sean transpirables, esto es realmente importante. Como ya sabrás, las temperaturas en verano pueden ser muy sofocantes y te aseguro que estarás sudando a los pocos minutos de que empieces a andar. Así que tienes que asegurarte de que todas tus prendas sean de un tejido transpirable, para evitar que se acumule el sudor, que se te quede la ropa mojada al cuerpo y que andes mojado con tu propio sudor durante todo el resto de la etapa, lo cual no es demasiado agradable. Cuando digo todas las prendas, significa todas las prendas, camisetas, pantalones, calcetines y sobre todo la ropa interior. Seas un chico o una chica, tienes que conseguir ropa interior deportiva, ya que su tejido está preparado para este tipo de actividades y te resultará mucho más cómoda que las prendas de ropa interior que utilizamos durante nuestro día a día, que son de encaje o de algodón. El calzado también tiene que ser más ligero y transpirable que el calzado que utilizarías en invierno, ya que los zapatos para las épocas del año en las que hace más frío, llueve y nieva con frecuencia, son menos transpirables ya que están hechos con materiales impermeables. Este tipo de calzado, el impermeable, lo que hace es que tus pies se cuezan en su propio sudor, que han desmojado durante todo el camino y que te terminen saliendo un montón de ampollas que te resultarán súper incómodas y que pueden provocarte alguna lesión. Por eso tienes que conseguir unos zapatos que sean ligeros y, sobre todo, que sean transpirables. Lo mismo ocurre con los calcetines. No pienses que por llevar un calcetín más grueso, llevarás el pie más protegido. Al contrario, de nuevo provocarás que tus pies suden más de lo necesario y te expondrás a que te salgan ampollas, lo cual es algo que queremos evitar a toda costa. Hay algo importante que no solamente no deberías evitar, sino que deberías hacer ahora mismo. Y es suscribirte a nuestro canal y así te aseguras de que empiezas el camino súper preparado. Venga, seguimos. En cuanto a la ropa, no hay nada más que sea imprescindible. Será suficiente que lleves tres camisetas y dos pantalones. Esa es la cantidad que suelo llevar yo. En la mayoría de albergues, de pensiones y de hoteles, podrás lavar tu ropa, ya sea a mano o en lavadora. Así que no necesitas coger ropa para todos los días. Debido a las altas temperaturas, tendrás que llevar elementos que te sirvan para protegerte del sol. Así que tendrás que llevar contigo una buena crema solar y un sombrero o una gorra que te den buena sombra. Cuando termines la etapa, estarás deseando quitarte los zapatos. Ya que por muy frescos y transpirables y ligeros que sean, tus pies estarán cansados y sudados. Por eso es esencial que lleves en tu mochila unas chanclas que te resulten cómodas para andar por la localidad en la que te encuentres. Y para evitar llevar puesto todo el día el mismo calzado. En alguna ocasión he encontrado algún río o algún estanque y me he bañado con la misma ropa con la que estaba andando. Pero si quieres ir un poquito más preparado que yo, no está de más que lleves contigo un bañador. Pero bueno, eso es decisión tuya. Si sales pronto y no quieres andar completamente a oscuras, y si además no quieres tropezarte con la primera piedra con la que te encuentres, necesitarás una linterna. Personalmente prefiero comenzar las etapas tan pronto como me sea posible, por diferentes motivos. Por un lado, evitas las posibles aglomeraciones que puedas encontrar si comienzas a la misma hora que el resto de peregrinos. Y también te aseguras que llegarás más pronto al final de la etapa. Y sobre todo, y el motivo más importante, es para evitar andar bajo el sol durante el mediodía. O durante las horas en las que el sol pega más fuerte y es mucho más desagradable y peligroso debido a las altas temperaturas. Mi recomendación es que escojas una linterna frontal, que es de estas que se agarra a la frente, que son mucho más cómodas, te deja las manos libres y al final te olvidas de que la llevas. Por eso, mi consejo es que trates de comenzar las etapas antes del amanecer. Pero, ¿qué ocurre? Que es de noche. Y como es de noche, ¿necesitas una linterna? Nada más. Además, como en cualquier época del año, deberías llevar un pequeño botiquín con los elementos básicos que puedas necesitar en cualquier actividad de este tipo. Tiritas, gasas oxigenadas y vendas. Nada más. Bueno, ya tienes tu mochila preparada con todo lo que necesitas. Pero, como has llegado al final del vídeo, te tengo que contar qué es lo que nunca puede faltar en tu mochila en verano. No sé tú, pero yo soy un auténtico imán para los mosquitos. Así que si no quieres pasar todo el camino rascándote por todas partes, asegúrate de llevar contigo un buen antimosquitos o un spray de citronela. Además, hay algo que todavía no te he contado sobre el cuidado de los pies y que también es imprescindible para hacer el camino de Santiago en cualquier época del año. Te lo cuento en este vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!